y se fue señoras y señores el playstation 5 y en el sorteo el ganador está aquí papá jose buenas noches y el nene que fue el ganador aleandro como fue como fue que bueno estábamos viendo el programa sí pero un poquito escéptico no nos esperamos como que entonces cuando tú sabes que hay un poquito de delay entre la programación y el teléfono y entonces cuando yo vía al muchacho que estaba entonces llamando y bien el número pues me emocionó brinque rápido para ella sabía que era usted aleandro cuántos años tú tienes papá 15 años 15 años y tú querías un playstation 5 cómo fue tú querías un playstation 5 si y cuando te enteraste ese día esa esa noche que hiciste bueno este me quedé como que nada esto es mentira esto es mentira y después de emocionarte cuando supiste que fue verdad si de hecho ni ni pude dormir bien ni pudiste dormir bien pero alejandro que bueno muchas felicidades y de parte de puerto rico gana se llevó el playstation 5 gracias a todo lo que me están preguntando no no sé dónde lo venden conseguimos esto y no conseguimos más nada felicidades alejandro gracias jose y ahora nos vamos con encuentre el rojo jd gracias a mmm el plan de show bueno tengo a javier por ahí javier al micrófono como está usted mi amigo muy bien gracias de que pueblo nos visita de caguas de caguas me gusta su mascarilla está nítida y gracias está bien navideña y usted anda por ahí anda solita anda con la familia con mi hermana con su hermana muy bien javier yo tengo hasta 200 dólares para jugar con usted usted está preparado para ganarme 200 dólares correcto preparado muy bien javier que va a hacer con esos chavitos me lo puede prestar si no sabe qué bien y dividió con mi hermana también javier vamos a jugar son 200 dólares gracias a nuestra buena gente de m m m que te dice pensionado del gobierno tú sabías que m m m alianza tiene más para ti que que más te cuento ahorras hasta tres mil seiscientos dólares anuales con la nueva m m m flexi car smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos además te cuidan mejor con cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y oye bien cero copago en medicamentos de marca genéricos e insulinas esto es un espectáculo llama ahora mismo mira 1833 647 95 20 m m m caminamos juntos javier vamos rápido quiero que te lleven la mayor cantidad de dinero por cada roja que tú encuentres yo te voy a dar 20 dólares vamos a comenzar rápido dónde está la roja roja en tu lado en mi lado o en el centro en tu lado en mi lado javier a ti te va bien los casinos nunca ha jugado en los casinos desde ven cuando vamos a ver sí ya tiene 20 javier dónde está la roja en tu lado en tu lado en tu lado en tu lado en mi lado en el centro en tu lado en mi lado pero el bravo no estaba en el centro estaba en el centro pero fue buena técnica tiene 40 ya javier en tu lado en mi lado o en el centro en su lado en mi 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 lado no estaba en el centro Javier en tu lado en mi lado o en el centro en mi lado no estaba en el centro no estés mirando a Raymundí que no te diga Raymundí el menos que tú le puedas hacer caso es a Raymundí mi hijo mira para acá mira para acá no le hagas cosas Javier sigue tú al menos que tú puedas decirle que te diga es a Raymundí en tu lado en mi lado o en el centro Javier en tu lado mi lado no en tu lado en mi lado o en el centro en el centro centro Raymund ya Raymundí los aloces chavo ok Javier en tu lado en mi lado o en el centro papá en tu lado mi lado tres dos uno no estaba en el centro Javier tengo una situación tú te quieres llevar los 60 pesitos ya asegurados y quieres jugar esta mano por 20 pesos para hacer un total de 80 o quieres jugar todo o nada todo todo pero Javier si si no si no está donde donde me dices perdiste todo está bien no hay problema Raymundí voy al baño un momentito papá Javier todo o nada Javier hay un problema que hoy yo no sé cuál es te lo juro que no sé cuál es Javier no sé cuál es Javier Javier donde está la roja en tu lado en mi lado o en el centro en tu lado en mi lado no sé dónde está de verdad Javier buena suerte te toca a ti qué nervios quiero que te los ganes pero realmente tres dos uno sí 200 se lo llevo Javier se lo llevo gracias Javier por haber participado y ya yo estoy listo nos vamos con la compra de Selecto JD así mismo que se una buena gente de Clorox limpieza que te hace la navidad oye Selecto y Clorox limpieza que te hace la navidad satisfacción total con los productos que puedes confiar nuevo Clorox Bleach Anti-Splash por fin un cloro que no salpica producto hecho en Puerto Rico y supermercado Selecto sirviendo a la Puerto Rico por más de 40 años Mayra bienvenida a Puerto Rico gana mi amor vea el micrófono cómo usted está gracias a Dios bien y de qué pueblo nos visita de San Juan de San Juan mire Mayra y usted está lista para llevarse la compra de Selectos bueno me encantaría que se lleve la compra me gustaría Mayra usted va a coger el carrito pese primero el carrito mire está pesadito hoy Mayra denle un poquito para adelante denle un poquito para adelante búsquele la medida está pesadito Mayra usted quiere lanzarlo usted o quiere que yo alguien lance aquí por usted quiere que Finito lo lance quiere que Tati lo lance quiere que el cabezudo quiere que Stephanie usted lo tira usted lo tira ok Mayra pero es bien importante que llegue aquí mire a esta marca dale una pruebita dale una pruebita Mayra porque para que cojas el peso dale este es de prueba dale si dale mi amor está bien pesado está bien pesado vamos por ahí vamos por ahí Mayra ya 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 me diste ya ya atasaste como como pesa hay que meterle mollero Mayra ahora si mi amor en la marca la una quiero que te la lleve te toca a ti Mayra está bien ya viste cuánto está pesadito el carrito que llegue aquí y se pare ahí está bien concéntrate en eso Mayra mira que ahorita lo de la chancleta me dolió más a mí que yo creo que a ella yo quería que se llevara te lo juro que me dolió más a mí la chancleta de los 400 pesos Mayra buena suerte ya ahí va ahí va ahí va creo que va bien 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 uno más uno más uno más Mayra uno más uno más no porque la cartera Mayra pon la cartera en el piso dale exacto pon la cartera fue la cartera productor fue la cartera que la tiró para el lado ahora si Mayra viene así Mayra ahí dale mi amor voy a ti a la una a las dos y a las tres ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va Mayra con quién usted va a pasar la noche buena en su casa con su esposo usted solita nosotros dos solos sí ustedes tienen hijos no ya están casados ya son casados o sea que la va a pasar en su casa tranquila en mi casa tranquila cuántos años tienen sus hijos uno tiene 46 y la otra tiene 45 muy bien y ya usted hizo la compra de navidad o todavía 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 pues esa es su compra llévesela muchas felices feliz navidad vamos una pausa vengo rápido este puerto rico gana ahora ya regresamos no te vistas que no vas no te vistas que no vas ahora que estamos en navidad no te vistas que no vas